Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy DH y hoy por fin traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y que YouTube me bloqueó en su momento por temas de copyright, pero gracias al amigo MetalBlackHair93 que me ayuda un montonazo la verdad, vamos a poder hacerlo, que nos ha dado un truco para que no salten temas tanto de copyright y por lo menos pueda subir el vídeo y no me lo bloquee por completo YouTube. Y bueno, de hecho es un comentario suyo de hace ya un tiempo, hace 9 días aproximadamente, que me pone... No sé si lo conoces, pero recientemente, gracias a mi tatuador, descubrí a Kim Drácula, es una mezcla bastante curiosa de estilos, espero que le eches una escucha y te guste y la verdad es que Kim Drácula me flipó, la verdad, o sea, ese fue la primera toma de contacto que tenía yo con Kim Drácula, no la había escuchado en mi vida, la verdad y es una canción que se llama Make Me Famous, Kim Drácula tiene aproximadamente medio millón de suscriptores en su canal de YouTube os aseguro que por lo que yo he visto, lo poquísimo que he visto, merece 7 millones más, así que nada, lo voy a preparar todo y le damos, ok Ya empieza así, ¿sabes? Lo promete Te puedes esperar cualquier cosa Literal, literal, te puedes esperar cualquier cosa Yo te digo en serio que es que este puede ser a partir de ahora mi grupo favorito porque es que es tremendo, o sea, no me jodas lo guapo que empiezan, lo chulísimo que están también la producción a nivel visual, me encanta Dios, qué guapo, joder ¿Sabes que el 99% de las personas ven el contenido pero no están suscritas? Ayúdame a cambiar ese dato, no seas como el 99%, suscríbete al canal para no perderte futuros vídeos y de esa manera apoyas muchísimo al canal Ahora sí, podemos continuar Dime con un saxofón ahí, es que me encanta, tío ¿Cuántos estilos musicales hay aquí mezclados en una misma puta canción? Es impresionante Ya sé, tío, me recuerda, ahora que he visto lo de la risa esta y demás, me recuerda un montón a Avatar ¿Puede ser? O sea, que tiene un toque entre Avatar Marilyn Manson en su época buena, lógicamente, un metalcore chulísimo, no sé Tremendo, eh, tremenda mezcla, qué guapo ¡Qué puta pasada, tío! Me encanta, me pasaría horas viendo a este tipo Si es que me flipa, está loquísimo No sé ya qué hacer Increíble, increíble, tío, increíble Qué guapo, chaval No sé si, o sea, yo recuerdo el otro vídeo que vi, ni siquiera recuerdo la canción que fue Pero es que esto es una obra de arte, tío O sea, a mí me encanta No sé cómo me puede gustar tanto Es un... o sea, acierta muchísimo con el estilo de música que a mí me gusta, lo primero Y lo segundo es que a nivel de producción audiovisual es que considero que es magia pura, ¿sabes? Guapo, chaval, o sea, más grupos así, más grupos así es lo que yo quiero ver Y descubrir, porque la verdad es que, vamos, ya te digo que no sé Cómo no conocía yo a este grupo antes Y cómo no me he tatuado ya a Kim Drácula en mi cara, vaya Hostia puta, qué pasada, eh Tremenda locura Y bueno, este es el vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mí Kim Drácula, ya te digo, va a estar dentro de mi top list en todas las plataformas para escuchar música Me flipa, quiero ver todos los vídeos Si hay alguno que os guste en concreto Ponedmelo abajo en los comentarios y hago una videoreacción Y nada, cualquier otra sugerencia o cualquier otro vídeo estoy dispuesto a hacerlo Por supuestísimo, ponérmelo abajo en los comentarios Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo